¡Muchas gracias! Vamos a hacer algo porque lo tenemos que hacer todos, estamos de acuerdo que este evento es de Acapulco, ustedes, y ustedes van a dar la pauta para que comencemos. ¿Estamos listos? Vamos a hacer un conteo, todos juntos, de 10 en cuenta regresiva. Así que, vamos todos, ayúdenos por favor, todos los niños, dice 10, 9, 8, 7, 6, 5, más fuerte. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Cuando están felices! El gobierno del estado, el licenciado, no importa una vota presidencia municipal, el gobierno del estado, porque Acapulco municipal, Acapulco puede. ¡No hay voto municipal, Acapulco puede! ¡No hay voto municipal, como usted que faltaba!